En ti bebí mujer como en un odre, el vino tibio de tus uvas maduras. Tus afilados dientes y tus ojos felinos desgarraron mis pobres vestiduras de guerrero curtido y agotal, de cazador cazado por su hambre caníbal. Por eso enloquecí, y devoré tus piernas y tus senos, y busqué refugio en tus rincones, y descubrí en el clímax de la orgía que tu sexo salvaje y tu monte de Venus me quedaron como un abrigo tibio cortado a mi medida. El sabio persa. Con la fe y estoicismo de un profeta, estudié con tesón en impunables libros, asimilé el derecho y las ocultas ciencias, y al igual que Cayam, el ilustre persa, me convencí al final de mi cruel contingencia, que al traspasar en breve de la vida el camino, el tiempo no te alcanza para encontrar vestigios del símbolo difuso y los arcanos de la pasión humana, la mezquina existencia y su destino. Por eso con Omar, aquel poeta cibarita y libertino, igual afirmo que para ser feliz, tan solo es menester un buen libro de versos, una hermosa mujer y una copa de vino. Los suicidas En este mundo pasajero y fortuito, hay seres extraviados que malgastan la vida, atesorando bienes, desperdiciando el tiempo consagrados a odiar. Hay otros despiadados que alucinan, con afán de vivir, para matar. Filósofos suicidas con sino pesimista, aficionados a un adverso escepticismo existencial, fatal contradicción, vivir desfalleciendo, para dilapidar ese casual instante que al nacer nos dan. Si desprecian la vida, permíteme indicar tentadoras profesiones, donde la existencia puede dilapidar. Hazte guardaespaldas, espía o guerrillero, informante o soldado profesional, igual pudiera ser un gran torero, o limpiador de vidrio de imponentes rascacielos, sin arnés, fanático de algún deporte extremo, escapista, ser soldado puntero, esmeraldero, agente antimotines, jefe de una vacrín, o insobornable juez. Electricista de un barrio periférico, encantador de serpientes en Calcuta, agente ante explosivos, o arlequín, puede ser consejero de un mafioso, jíbaro, federal, o ferallín. En zonas de conflicto, puede ser ingeniero, explorador de pozos, petroleros. En círculos de tercera, sin malla protectora, acerte trapecista, agente antinarcóticos, alimentarse táseos, o ser sindicalista, zapador, o bombero, o domador de fieras, guardacostas, astronauta, minero, o terrorista, rastreador de fosas abisales, conejillo de indias, expendedor de drogas, piloto de pruebas, o doble de películas, ser maestro de escuela, periodista, o faquir profesional. Después de analizar tal variedad de oficios temerarios, al final entendí que ser artista, es el oficio con mayor dificultad, porque si eres genial, puedes correr el riesgo, de volverte inmortal.